¿Qué pasa con la custodia policial? De que este material llegue, el policía se queda, porque es circuncisión de la gran ciudad de Santa Cruz, se queda custodiando el material hoy día viernes, todo el sábado, el día domingo y concluye su trabajo cuando nos entregan el material allá en la FEC. Por tanto, estamos monitoreando todo ello, hemos estado con el comandante de la policía, ellos están realizando el seguimiento, hay control inclusive satelital, entonces eso no complace, porque la cadena de custodia es fundamental en este proceso. Vamos a invitar a la ciudadanía, 8 de la mañana va a tener su recinto totalmente desinfectado, alguien que lo va a acompañar, termine su votación, lleve su propio lapicero, no se olvide su barrijo, el alcocito en gel, cuidémonos todos. Vote y salga del recinto y vuelva a su casa porque tenemos que estar cuidándonos todos. Como pueden verificar, está el custodio policial, la señora notaria, el material electoral en un móvil totalmente seguro, se desplaza desde la fuerza del predio militar hacia el recinto que corresponde para guardar el material en un ambiente seguro. Es de la C46, C47, vamos a distribuir C48 y C49 en el transcurso de hoy día hasta las 8 de la noche. Mañana empezamos desde las 7 y culminaremos tal cual está programado hasta las 8 de la noche con el material totalmente distribuido para garantizar el proceso de que el jurado está recibiendo el día domingo 7 de marzo a las 5 y media de la mañana. Y se puede instalar y aperturar a nivel del departamento a las 8 en punto como corresponde que empiece la fiesta democrática. Es de 8 a 9 y también para garantizar que todos los ciudadanos vecinos puedan ir con tranquilidad guardando la distancia con su equipo de bioseguridad y poder culminar la fiesta democrática como corresponde una verdadera fiesta de vecinos. ¡Gracias!